El ingeniero Vargas Maldonado ha sido citado a comparecer a las 9 de la mañana del viernes 26 de los corrientes por ante la fortaleza fiscal del Instituto Nacional para responder a la querella por los crímenes de abuso de confianza a la asociación de marechores, sancionados por los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano. El empresario fue acusado de protagonizar los hechos con otras personas de su entorno empresarial para despedudar a la empresa Bello Veloso. Según hicieron contar los abogados del bufete Padilla, asociados que interan los abogados José Jiménez Padilla, Julio César Pinera, Julio Peña, William Galavista y Rafael Bello, representantes de los querellanos. Los hechos perpetrados por el empresario envuelven sumas de dinero que sobrepasan los 9 mil millones de pesos, lo que motivó que la víctima se querellara formalmente con querella depositada el 4 de julio del año 2013 por ante el departamento de queje y querella de la Fiscalía del Instituto Nacional. Para la comisión de los hechos, Miguel Vargas Maldonado se hizo firmar una promesa de venta de terrenos en los cuales se construyó la urbanización Jardines de Rollo Obio, con el expreso mandato de promover su venta, pero luego maniobró para vender los terrenos y no honrar los compromisos contraídos por su demandante. Los querellantes esperan que la Fiscalía realice una investigación a fondo de la querella para que el caso sea dilucidado de conformidad con el ordenamiento jurídico y no sea permeado por influencia política. Asimismo, los abogados de la querellante entienden que para la comisión de los hechos, el señor Vargas Maldonado contó con la complicidad de empleados o funcionarios del registro de títulos, ya que de los terrenos envueltos en el hecho existe duplicidad de títulos. Ese nuevo ingrediente podría envolver la falsificación de documentos, pues no es posible expedir nuevos certificados de títulos de una propiedad sin cancelar el anterior, a menos que sea con operaciones dolosas en las cuales necesariamente tienen que mediar la falsificación, la connivencia con el empleado o funcionario actual. Los abogados del querellante le hacen un llamado al señor Vargas Maldonado para que acuda a citatorio y no trate de escudarse en representantes, pues ese día se pedirán medidas de coerción incluyendo la prisión preventiva.